Así compartimos y celebramos el encuentro con José Palazzo en la pantalla de Billboard. José, qué lindo encontrarte con tantas novedades, tantas noticias, tanto cosquín, ¿no? Sí, estamos felices, el 18 y 19, ahí en Santa María de Punilla, un año más, el 23. Y la verdad que muy contentos con esta grilla que hemos logrado, con mucha variedad, muy ecléptica, muy de colores distintas, con una novedad este año que incorporamos un escenario grande que se llama escenario montaña, que junto con el escenario norte y sur van a formar parte de la parte principal del predio y consolidando los dos escenarios, el boomerang y el paraguay, que son dos escenarios de gestores culturales que le han dado un color muy interesante y ya la consagrada y amada casita del blues. Y este año también va a haber mucha variedad y muchas cosas nuevas. En el escenario montaña, por ejemplo, va a haber un estilo que se va a ir marcando a lo largo de los años, si Dios quiere, y en base al esfuerzo que le hemos puesto, si te fijás en las combinaciones como Messier Periné, con Babasónico, con Peces Raros, con Ladelio Valdés, con LP, con Usted Señale Melo, y después el traspaso hacia la música electrónica con Tiesto, o con Charlotte Huito, con Rico Juliano, y esa mixtura entre todo este color que dan los Babas o LP y todo, y la música electrónica en un escenario gigante que va a estar en la montaña, que va a estar diseñado por Sergio Lacroix también, le va a dar una personalidad a esa área del cosquín distinta a la que uno está acostumbrado habitualmente y lograr el objetivo que nos planteamos para este año, que cada uno de los escenarios sea un festival en sí mismo y ese esfuerzo y ese trabajo de tener todo un equipo de gente trabajando, che, fíjate que tal no se pise con tal, que a esta hora no vaya tal, para que la gente grande pueda ver todo lo que le gusta, que si Fito toca... Para ir a circular, que tengas la aparca de diversiones un poco, ¿no? Que si Fito toca a esta hora, el otro no toca a esta hora, y en fin. Ese laburo que hicimos durante casi dos meses para después mandar los contratos, donde los contratos, por ejemplo, sale el horario en el que van a tocar y el día, la negociación con los artistas, que no, que quiero más tarde, que quiero más temprano, no, que quiero tocar un ratito más. La verdad que ese es un trabajo un poquito engorroso, pero que finalmente tiene sus frutos, que es que todos estén contentos dentro del cosquín y que disfruten, más allá de lo que ganan o no ganan, por lo menos que en el marco del festival lo disfruten mucho. José, yo celebro de alguna manera, vos también has estado con Charlie, con Pau, porque el cosquín rock tenía mucho que ver como era el rock, ¿no? Se lo diferenciaba. Pero hoy en día la diversidad se celebra y se festeja con todo lo que vemos, desde un tiesto a Dillon y cómo se adaptaron ustedes también, porque no se quedaron con esa parte medio fundamentalista o purista, sino que lo que estamos haciendo es compartir con la gente entretenimiento, música y brindarle lo mejor. Vos viajas por todo el mundo, vas a todos los festivales y vas tomando cositas de cada uno, ¿no? Desde la huella de carbono, la huella del impacto de cómo, qué pasa con Santa María de Punilla luego del festival, a nada, cómo simplificar las cosas a la gente para que tenga una buena experiencia y también abrir los oídos, ¿no? Y no quedarnos solamente con la casita de blues, sino sería la casita de blues. Uno, dos, tres y cuatro. No, la variedad también tiene mucho que ver con rodearnos y armar equipos de trabajo, porque yo salgo hablando con vos, pero hay muchísimos de los artistas que te nombré, que vinieron a la mesa, que me explicaron quiénes eran, qué hicieron, cómo. Y en muchos casos también sucede que los chicos que colaboran con nosotros dicen este artista debería estar y bueno, si vos creés, mételo. Entonces, confiar en el equipo, confiar en el grupo, no tenerle miedo a esto de los prejuicios de que si está tal, el festival deja de ser tan rockero, porque la realidad es que creo que es el festival más rockero que tiene la República Argentina, está la banda de rock and roll y la banda clásica más histórica de la Argentina, pero también está todo lo otro que ha crecido mucho. Y si hoy vas a un recital de Trueno, de Dillon, de Catriel y Paco, que a lo mejor en otro momento no eran considerados rock, te das cuenta que sí son rock, porque la gente hace poco, porque la gente canta sus canciones, porque la gente lo disfruta como disfrutábamos nosotros los recitales de Pedro y Pablo, que me tocaba ver en Atena, o de Porchetto, o los shows de Charlie. Bueno, también ahora, mientras estamos hablando a la unísono, Chile se está preparando para disfrutar el Cosquín Rock. Esto de verte como el gran estratega, el mariscal cordobés, que empezó colonizando lugar por lugar, y hoy en día Cosquín Rock respira el mundo. Piensa en Estados Unidos, piensa en España, piensa en Latinoamérica, y ya hasta hace como un encuadre global para las bandas también, ¿no? Sí, estamos haciendo el Cosquín Rock de Chile, después en febrero estamos haciendo Paraguay, la semana siguiente Cosquín, en abril hacemos Uruguay, en junio hacemos España y en julio hacemos Estados Unidos, y el segundo semestre nos queda pendiente Colombia y México, que tenemos que ver cómo los encuadramos. Pero como vos decís, esta forma de cranear el Cosquín a nivel regional le permite a artistas argentinos venirse con nosotros de gira, programar artistas que a lo mejor no tocarían el Cosquín de Argentina o no podrían tocar en el Cosquín de España, por las características de cada uno. Artistas que a lo mejor llevan poca gente en esos países que te acabo de nombrar y que nosotros les damos la posibilidad de que toquen en esos países y eso nos parece que está muy bueno. Fue mucho esfuerzo, empezó en el 2017, nuestro primer Cosquín Rock fue en Guadalajara, México, y hoy ya tenemos 10 sedes en todo el mundo y más de 19 Cosquín Rock realizados fuera de la Argentina. Parece un sueño hecho realidad, o sea, hay que pensar en Morzalde y las cosas son... Ahora entiendo por qué se me tapan las arterias. Y aparte la Renga, Plaza de la Música, Plaza de la Música tenemos que celebrar también, como a Córdoba le están dando un lugar en el cual se piensan también en muchas cosas culturales, en espacios de teatro, en microteatro, están sucediendo no solamente grandes shows como ir a, no sé, como Lali o como un montón de artistas que no paran de pasar por Plaza de la Música. Lali como Trueno, como Isiá, como Ciro, como Las Pastillas, como La Vela, como No te va a gustar, tantos artistas que han pasado por la Plaza de la Música y como vos decís, estamos terminando de construir el teatro, tenemos un centro cultural, tenemos el Instituto de Cultura Contemporánea, que pusimos ahí que es la primera escuela con nivel terciario que va a terminar siendo la primera escuela de producción de espectáculos con título oficial de la República Argentina. Tiene 600 alumnos en distintas carreras que funcionan ahí mismo, en la Plaza de la Música, donde tenemos el co-working, donde tenemos las salas de producción y tenemos también las aulas. Así que hemos hecho ahí en Córdoba un polo increíble, se llama la Plaza de la Música, un sueño hecho realidad, porque eso era la vieja usina. Invertimos muchísimo dinero para transformarla en un mercado, en un mercado de arte, en un lugar de shows, en un instituto cultural, en un teatro gigante, donde también pasó Leloutier, Perales y otros artistas de esas características y que para el 2023 tiene una... Sí, agarrate, Catalín. Bueno, los invitamos oficialmente a que puedan disfrutar de esta... ¿Es el número 23? Es el número 23, es la edición Cosquín Rock 2022, porque no lo hicimos en el 21, y la verdad que estamos muy contentos con mucha expectativa y felices de recibirlos ahí en Córdoba, en el corazón de la República Argentina, para palpitar una nueva edición de Cosquín Rock. Cosquín Rock 2022,